¿Comiendo? ¿Rico? No, ya acabé. Yo quería McDonald's. Sí, me vale. Me acabo de comer a mi compañero. Tenía hambre. Es que yo no quería. Pero él me pegó. Él tenía las papas. No te creas, no te creas. Lo trajo para comérselo. Te quiero mucho, jefa. Porque era agradable. ¡Ya! 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 ¡Lo mataste! ¡Ya la maté! ¡Lo mataste, maldito! ¡Perita! Segunda, deja hablar. ¡Ah, ya! ¡Adiós! ¡Ya! ¡Ya! ¡Mira Dios Cristo! ¡Es regresado! No te emociones. ¿Por qué están solo, amigo? ¡Hazte más para acá! ¡Más, güey! ¡Se tenemos! ¡Miren sus cosas! ¡Niños de esta silla! ¡Digo, mesa! ¡Miren sus cosas! ¡Niños de esta silla! ¡Miren sus cosas! ¡Niños de esta silla! ¡Digo, mesa! ¡Niños de esta silla! ¡Niños de esta silla!